Muchísimas gracias por la calorosa recepción acá en su ciudad y su departamento. Estuve ansioso de conocer Lavallejo porque en realidad ya lo tengo en mí porque tomo mucho aguas a luz y eso viene de Lavallejo, de las puertas de esta linda ciudad Minas. Eso así ya conocí antes de llegar, de las potencias que tienen acá, eso es tener una naturaleza limpia que da a esta agua limpia que sirve como ingrediente también a la cerveza, como alemán, tengo que decir que es muy buena y también lo gozamos. Hemos hablado de cosas con perspectiva también al futuro, no solamente la situación actual y el buen pasado de este departamento, de esta ciudad, también tomando, digamos, en el foco aspectos de la educación, como hacerlo aún mejor. O un ingrediente para el futuro podría ser tal vez de integrar o facilitar el acceso también a los interesados de aprender el idioma de Alemania para crear aún más accesos hacia Europa, que es un socio muy importante de Uruguay y también de esta zona. Claro, plantando un árbol siempre, usted lo ha dicho en las mejores maneras, es un compromiso también para el futuro y eso incluye la juventud. Para nosotros, la lucha por un buen clima, que no hay tantas emisiones de CO2, es importante, es uno de los puntos más altos en el programa de mi gobierno y cada uno que puede apoyar eso, está muy bienvenido. Necesitamos hacer algo para mantener un buen clima, para la agricultura, para la vida humana y de la naturaleza en general. Para, digamos, cerrar y no hemos terminado el programa, creo que sin exagerar, somos muy buenos socios. Yo soy muy agradecido de estar acá, además con este tiempo espléndido, para ver cómo la gente vive con éxito y en paz en esta zona.